Vamos a La Romana, donde está José Báez para informarnos sobre las noticias más destacadas de las últimas horas. Hola José, muy buenas noches. Sí, buenas noches a Disburjos. Luego de terminar la semana de asueto o la semana mayor, aquí tenemos un resumen de las principales acontecidas en esta ciudad de La Romana. Veamos. En La Romana, durante la semana de asueto o semana mayor, se mantuvo la vigilancia de los miembros de la Defensa Civil, la Policía, DGC, el Ministerio de Obras Públicas, dando respuesta positiva a la gran cantidad de vacacionistas conductores que se desplazaron durante este reciente fin de semana, en la Semana Santa, en las partes estes del país. Desde jueves a viernes, solo accidentes sin signo de alarma se produjeron en La Romana, como el caso de este señor que fue embestido por un conductor de una motocicleta. Acidente este se produjo en el sector de Villaverde. Luego en el distrito de Caleta, dos accidentes se produjeron de motocicletas. Estos jóvenes que se movilizaban en dicho vehículo, perdiendo el control del mismo. Así como también el fatal accidente que cobró la vida de dos mujeres en la carretera La Romana-San Pedro Macorís, justamente en el puente 14 de Comayaza. Según informaciones que pudo recolectar ese corresponsal, las mujeres se movilizaban en un carro color blanco, el cual su conductora perdió el control del mismo, cayendo al vacío. Luego de desprender una de las barandas que impactara, cayendo en el puente del kilómetro 14 de Comayaza. Miembros de los organismos de socorro de San Pedro Macorís y La Romana, se trasladaron a eso de las 6.40 minutos de la tarde del sábado, al lugar donde se produjo el accidente. Las víctimas fueron trasladadas, una al hospital Antonio Musan, y la otra a la morgue del hospital Francisco A. Gonzalvo. Según informaciones, esta venía con alta velocidad, perdiendo el control del vehículo, impactando la baranda del puente y cayendo al vacío. Este fue un accidente que impactó a todos los ciudadanos del lugar. El nombre de la persona que ocupaba el vehículo corresponde a Morphie Carol Lande, 45 años, de nacionalidad norteamericana, y que les acompañaba una nacional haitiana de 25 años, que sus datos no pudimos conseguirlo. Así como también durante la Semana Santa, los hechos de violencia se hicieron sentir. En el caso de estos dos motoconchistas que chocaron cuando se desplazaban en la avenida Santa Rosa, y que luego dejaron los motores tirados en el mismo medio de la vía, y se fueron a las trompadas. Personas con problemas de intoxicaciones de bebidas alcohólicas, también se reportó en la sala de emergencia hospital de La Romana. Como el caso de este joven, el cual fue llevado en estas condiciones, luego de pasarse de alcohol supuestamente, varios de estos casos se reprodujeron en esta ciudad. En otra información del ámbito local, hoy lunes continuaron la presencia de personas y niños en los diferentes puestos de vacunación de La Romana. Así lució el hospital Dr. Francisco A. Gonzalvo, desde tempranas horas de la mañana, abarrotados de personas, buscando conseguir que se le coloque la vacuna en contra de la difteria, obligándolos al personal de servicio en estos hospitales a dar respuestas positivas. En una última información del ámbito local, asumió la responsabilidad como director de la dirección rival extra de la policía, con asiento en esta ciudad, el general Juan Antonio Pilar Tefélix, quien pasó a sustituir al general Manuel Rodríguez Miranda. Estos cambios se produjeron en la misma Semana Santa, cosa que sorprendió a toda la población de esta ciudad. Con mucho pesar, familiares, amigos y allegados, le dieron cristiana sepultura a la conocida joven Melisa Rodríguez, quien por muchos años laboró en la empresa Central Romana Corporation, y que la misma pertenecía a la iglesia episcopal Todos los Santos, en esta ciudad de La Romana. Su deceso se produjo en la madrugada de hoy, y que una gran cantidad de personas se unieron al dolor que embarga a la familia Rodríguez. Paz a su alma. Eso es todo lo que tengo desde TVO Canal 49 en La Romana, para Red de Noticias CDN, reportó José Baez. Contigo, retorno a los estudios.